¡Suscríbete al canal! Vale, reaparecemos Yo creo que hasta ahí todos hemos llegado, ¿no? Vale, vale, vale Ok, chicos, pues Básicamente es eso lo que hay que hacer Hay un tío que se le ha pasado todo perfecto Cosa que sinceramente me deja un poco Impactado A ver, ojo Ojo, ojo Ay, Dios, ay, Dios Ay, Dios, ay, Dios Ay, buena, buena Así justamente se hace, campeón Claro que sí Vale, chicos, a ver Hay que pegar un pedazo de salto Y llegar a un punto El cual está en la conchinchina, ¿sabes? La cosa está en que Hay un tío que ya se le ha pasado O sea, es que yo flipo de verdad mucho con la peña Te lo prometo Vale, vamos Ay, Dios, ay, Dios Ay, Dios, ay, Dios Ay No, tío, no Es que se me va a tomar Es que no, no Es que es muy difícil, ¿sabes? O sea, yo de verdad que no entiendo Cómo hay una persona que se le ha pasado De verdad que no lo comprendo Vale, chicos A ver, a ver, a ver ¿Tan difícil? No puede ser O sea No sé por qué, pero Madre mía La única vez Que lo he hecho bien así al principio, tío O sea, las otras veces Mira, mira Todo el tiempo voy así, tío La única vez Que lo he hecho bien así al principio No entiendo Vale, el tío acaba de terminar O sea, flipa en colores O sea What the fuck Pero si te vayas Yo no sé si acabas ni de bajar La maldita rampa ¿Cómo has terminado tuya, hijo mío? Vale, chicos En fin Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Sí, vámonos Para, para, para Para el suelo Para el suelo, básicamente Chicos, yo de verdad que no entiendo Cómo pasarme esto Te lo prometo O sea, yo no lo entiendo O sea, es físicamente imposible ¿Por qué aparece un coche encima de otro coche? No lo entiendo Me cago en tu padre Pero mucho, además Me cago en el señor Paquito, tío Paquito O sea ¿Cómo me puede reventar alguien Que se llame Paquito, tío Me cago en todo Vale, a ver No, es que Vale, vale Ahora voy Bien Sí, sí, sí Ay, ay Vale Ahora sí, ahora sí Ahora, madre mía Madre mía Increíble, increíble, increíble El mejor salto de la historia O sea Sí, 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 sí El mejor salto Mira, 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 mira Mira, 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 mira Vamos, niño Ahí está, lo tengo, chicos Lo tengo Pues nada, ya está O sea, ya está Y ahora, claro, hay que llegar a la meta Bueno, perdón Al punto que está justamente delante Oye, pues mira Tampoco era tan difícil Como parecía, eh Estaba ya aquí en plan Madre mía, esto súper difícil Pero no, no, tampoco era tan difícil Supongo que el suscriptor Que se lo ha pasado Habrá tenido un pequeño golpe de suerte Obviamente Y se lo habrá pasado Bueno, chicos Pues nada O sea, vamos a quedar segundo Seguramente Porque no creo que me pille nadie Pero bueno Vamos a jugar una revancha En otra carrera Que no sea de ahí Como esta Que es un poco difícil Vamos a jugar una revanchita Ahí en plan En una carrera de Por el pueblo Podríamos decir ¿Esto qué es? O sea, ¿por qué te ponen un... ¿Qué, qué, qué, qué? O sea, si ponía que el punto estaba... A ver, por aquí, por aquí ¿Qué puntos son estos, tío? Esto me recuerda a las carreras troll, macho Bueno, pues espérate Que finalmente terminan pillando Para que no Vamos a troll, vamos a troll Un momento, un momento, por favor Vale, uh, digo Espérate que creo Y no sé si era el tercero Sabes y me va a ganar Pero no Bueno, chicos, dicho Vamos a jugar una revanchita Y vamos a ver si conseguimos ganarla Bueno, chicos Estamos aquí de vuelta Como estáis viendo En una nueva carrerita La cual se llama Si yo fuera rico O sea, tal cual No sé por qué se llamará así La verdad, pero bueno En fin Estamos aquí Esta carrera Que son 3 kilómetros cada vuelta 30 puntos de control cada vuelta Y es una carrera de motos A tope de power De esas que nos gustan Así que vamos a darle caña Porque quiero ganar De ahí ¿Por qué este tío Se pone una dinka en duro? What the fuck En vez de ponerse una moto de carrera Se pone una dinka en duro Un aplauso para ese hombre, por favor Nada más Que por ese hombre Este vídeo debería tener 200.000 millones de likes O en realidad, no, pero bueno A ver, chicos Vamos, vamos, vamos Lo he dicho O sea, del tortazo anterior Tenemos, o sea Podemos extraer la moraleja De que en las curvas hay que frenar ¿Sabes? Vale, ojo porque hay un tío Que va súper lagueado Y me está tocando un poco La moral Vale, por ahí Uy, chaval Lleva una moto detrás Que casi me la lía, tío Vale, vamos tercero Tenemos aquí delante El segundo y el primero Bastante cerquita Aunque parezca que estás lejos Pero tranquilos que no Están ahí al laillo Así que tranquilos Que los pillen Además son dos vueltas Así que tenemos Tenemos time Vale, vamos, vamos Muy bien Así, así justamente se hace Así, así, Dani De verdad Si te llevas así toda la carrera Seguro que ganas, tío Comiéndote la valla Claro que sí, campeón Madre mía, chaval No sé cómo puedo llegar A veces a ser tan tonto Te lo prometo Vale, pues nada, chicos Tenemos un pequeño problema Y es que se nos escapa mucho Ahora sí que lo cedemos Al primero y al segundo Muy lejos Pero bueno Mira, me ha puesto lo que sea Que llevo detrás el del anduro Lo sabía Tío, ¿quién se le ocurre Ponerse esa moto? De verdad, te lo prometo, tío Yo es que no lo entiendo De verdad Vale, va, chicos Va, 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 va Va, motivación, motivación Motivación Vamos 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 Oh, Dios Oh, Dios Pero ¿por qué se me pone? Bueno, bueno Da igual, da igual, da igual Yo de verdad Casi me como una moto Que se había cayo el tío de la moto Y casi me como Bueno Que me adelante el del anduro Pero bueno ¿Pero esto qué es? Madre mía Ya lo que me faltaba, tío Que me adelantara el Oh, oh, oh Vale, aquí es donde hay que frenar Recordad Vale, 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 vale El del anduro se lo ha pegado Vamos, me ha puesto lo que sea Vale, vamos Tercero, tenemos aquí delante El primero y el segundo Súper cerca Venga, venga, venga Venga, venga Que sí, que sí Que les pillamos, que les pillamos, chicos Que sí Vale, vale, girando Vamos a jugar con cabeza, eh Ay, Dios Tenía dicho con cabeza No con la cabeza De darle tortazos a las cosas Con la cabeza Vale, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ay, Dios Vale, vale, vale Venga, que los tenemos Por favor, ¿cuánto falta? 15 puntos de 30 Falta, vamos Media vuelta, tío Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Rebufo, rebufo No me la lies, no me la lies Vale, vale, vale Tenemos aquí delante el primero Oh, Dios, oh, Dios Venga Venga, que... Uy, el palo Uy, el palo Vamos, vamos, vamos Quita, quita, quita Desgraciado Vamos No, no Ay, Dios Me cago en su padre, tío Me he comido toda la señal Me cago en la señal Me cago en su padre Y en todo lo que se menea, tío Te lo prometo Pero a quién se le ocurrió Poner una señal Ay, nada, chicos Se termina la carrera Me cago en todo lo que... Que no, que no Que cojones Que se termina Que gano Vamos No, no, no Nos hemos caído los dos No, no Que no se hagan No, tío, no Me cago en todo, tío Me cago en todo O sea Madre mía Ya me he puesto tenso Ya me he puesto nervioso Moraleja esta carrera, chicos Nunca Nunca si va segundo Porque iba segundo Nunca pegues un salto Encima de la espalda Del suscriptor que va primero Para intentar Tirarle de la moto Con tu moto Porque terminará mal Y así es justamente Lo que ha ocurrido Pero bueno, en fin Esto ha sido todo Hemos estado puntito Ganar Había un momento que íbamos segundo Tidamos la meta delante Y nada, pues Nos hemos pegado contra el primero En todo el tazo Al final nos ha adelantado Todo el pelotón Pero bueno En fin, like, favorito Suscribirse Que te ha sido los deis Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos Adiós